En horas de la tarde, aproximadamente 19.50, el personal de calle advierte que un vehículo, bueno, acá se conocen todos los autos por lo general, cuando no es uno de la zona, trata de ver en qué trámite anda y advierte que este vehículo primero andaba en el pueblo, después toma un camino rural, entonces le hicieron el móvil, lo comienza a seguir, en donde empieza a hacer una maniobra de bruja, detiene la marcha del mismo y al proceder a la identificación de las personas que eran dos jóvenes oriundos de Beltrán, el vehículo también era de Beltrán, el conductor se intenta dar a la fuga y arroja un envoltorio, presumiblemente es sustancia prohibida, razón por la cual se convoca al personal de toxicomanía de la regional cuarta, a cargo ahora del oficial principal Canela Biondi, quienes realizan el procedimiento y establece que efectivamente se trataba de drogas, de sustancia tóxica, razón por la cual, bueno, labran actuaciones por intervención del juzgado federal de Roca, estas personas fueron trasladadas hasta la cinta regional cuarta, a la brigada de toxicomanía, donde hicieron todas las actuaciones, hicieron el pesaje de la sustancia, bueno, establecieron, hicieron el alco-test, donde establecen que efectivamente eran dos tipos de sustancia tóxica y los pormenores porque lo tienen ellos.